Ve, baila para mí Dijo, as soon as Guilty Ahora... ¿Aquí estás en congelar a pesar de que no te pasaba? ¿A favor tú, amigo? Pero ahí estoy jugando. Pero ya te vas a llegar. Que si quiere ganarse desde el día de hoy. Lo que quieran con ese papi. Oh... Muchachos, ¿cuáles son sus trucos favoritos? Hitback. Y enviarte Si me hubieras querido como yo te quise, otra cosa sería Si me hubieras querido como yo te quise, hoy no llorarías Si me hubieras querido como yo a ti te quise Hoy no estarías rogando pidiendo que vuelva contigo de nuevo Que lastima me das amor, lo tuyo es una sarta de mentiras Muchachos, ¿cuál es la emisora que jala tus sentidos? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí, señores, deja al exterior la emisora que jala tú! ¡Chain! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con el agro! Recuerden que se dejará estrella